Desde que te vi, mi corazón empezó a latir Yo te sonreí, expresando una sella de mi amor Llegó la ilusión, y cada día pienso más en ti No quisiera vivir, pensando en no ser dueño de tu amor Solo, quisiera ser yo solo Quien te bese y te acaricie Paso el tiempo, y siento una fuerza Que nutre más mi amor, que aumenta la intensidad de mi corazón Oh, 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 oh Solo, quisiera ser yo solo Quien te bese y te acaricie Paso el tiempo, y siento una fuerza Que nutre más mi amor, que aumenta la intensidad de mi corazón Oh, 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 oh Solo, quisiera ser yo solo Que te bese y te acaricie Paso el tiempo, y siento una fuerza Que nutre más mi amor, que aumenta la intensidad de mi corazón Oh, 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 oh